Hola que tal como estan VIP Guests Fieles siguen a Youtube en Facebook Y Todos los que nos ven este video En esta ocasión vamos a hablar De lo que es la calibración de la bujía Estaba habiendo una gran polémica Entre si 60 o 40 40 o 60 como ven Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Ustedes hagan sus propias conclusiones Yo lo voy a poner a 60 Porque la falla de esta bujía No era la calibración Ok El problema es que estaba fallando el motor Porque tenia la bujía mala Ya platicamos de eso en el video anterior Entonces lo vamos a poner a 60 A 60 No la mitad que entre 40 no A 60 que es lo que dice Ok ahora Tiene mucho que ver que bujía le ponen Yo le pongo esto porque se que son De doble platino Ok estas nuevas No va a ser lo mismo Esta bujía pone que te puede costar 7 dólares Por decirlo así Y si le pones una bujía que te cuesta un dólar Dos dólares pues ya no es la misma cantidad de vida Entonces estaba viendo que hay unas bujías Que hay que calibrarlas a 40 Pero repito Yo lo voy a hacer a 60 Porque así funciona el motor Está funcionando Estaba funcionando bien Yo nada más lo voy a cambiar Y santo remedio Ok Es todo Si tienen preguntas ya lo saben Son gratis las respuestas Y las preguntan y se digan Si se quieren ahorrar Aquí está Si les gustó el video Compártanlo Nos vemos en un próximo video Yo soy Luis del VGT Cross Service Ayudando a la raza hispana Donde quiera que estén en cualquier parte del mundo Del globo terráqueo Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye